Label Music Inc. presenta Éxitos del Romance, volumen 7, Ignacio DJ No, no hay que olvidar que nuestro amor no es realidad Vivir de sueños es imposible, hay que pensarlo bien Tu promesa fue una ilusión que yo forjé Un gran amor creímos por mal, pero ya se olvidó Desde el primer beso que yo te di, comprendí que eras tú para mí Tenemos que aprender que el alma necesita de amor Ya no más sueños ni ilusión, solo la realidad Música 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 Lo que voy a enseñar, como debes amar, cuando todo se olvida Música 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 Esta noche de amor yo seré para ti lo que tanto has soñado, esta noche de amor tú serás para mí lo que nunca he tenido. Verónica, extraño tu voz cuando no estás junto a mí. Verónica, te quiero decir que te extraño tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor. Quiero tus ojos mirar, quiero tu boca besar. Verónica, extraño tu voz cuando no estás junto a mí. Verónica, te quiero decir que te extraño tanto, que no puedo más, que te quiero tanto, amor. No me puedo más quedar así, a esperar. Que un día de repente tú regreses hasta mí. Mientras sueño en las horas y dormido, solo estoy sin ti. A la vera estoy sentado de un camino que no tiene fin. Mi mirada apaga en lo mudo de un camino triste, donde cada estrella es nostalgia del ayer, que ya no existe. Ni el sol que quema en mi rostro no disipa mi castillo. Si al menos yo pudiera resfriar tus ojos cerca de un río. Precisa olvidar, pero insisto. Preciso saber que yo exista, yo exista, yo exista. Y la lluvia cae en mis ojos cubiertos por el llanto y mis lágrimas mezcladas con la lluvia. Gritan que te quiero tanto, busco dentro de mi gris destino, la fe que no se alcanza. Soy un pobre resto de esperanza al lado del camino. Preciso saber que yo exista, yo exista, yo exista, yo exista. Éxitos del romance, volumen 7, Ignacio DJ, LMIMI. Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella iba el pobre bardo vivía cantando en la sorgía donde andaba su amor. Y la niña, que no sabía nada, que el bardo la adoraba, con otro se casó. Cuentan que una noche de luna va en un manto de estrellas por el trovador. Y dicen los que le conocieron, esa noche se oyeron las quejas de un amor. La niña cuando supo la historia, la verdadera historia, el pobre trovador. Decía, soy yo santo en su locura, hoy me mata la amargura, porque yo también te amé. Qué lástima, porque yo no me lo digo, si yo no hubiera sabido, hoy sería tan feliz. Hoy sea tan feliz, hoy sea tan feliz. Hoy sea tan feliz, hoy sea tan feliz. Quiero la niña que la imbal% del cielo ¿ ons eso no hubiera sabido ni un amorP Philosophy? Tal vez me tapas con el agua y canyon. Yo novia tan feliz, mi vida es tan feliz, clinicianio y tranquilo. que antes tuve y sentir que soy amado y sentir que soy amado, volveré buscando tu tibieza, llenaré tu vida con mil besos, te pondré un final a esa espera, volveré y mis brazos serán tuyos, volveré y no quiero que preguntes, si existe un motivo de estar lejos, no enfrentar de nuevo nuestras vidas, quiero que me abraces, que me beses, como igual que antes me besabas, quiero ese cariño que antes tuve y sentir, yo soy ese por quien ahora, os pregunta y por qué señora, se marchitó vuestra fragancia, cuando te abre la flor, al olor de la flor, se le olvida la flor, de nada sirvieron las monjas, los capricios y lisonvas, que tuvo a granel, señora, en el reloj sonó la hora, de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido, que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa, a fuerza de arrugas y de años perdidos, cuando se abre la flor, al olor de la flor, se le olvida la flor, pongas este un vestido viejo, y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora, recuerde antes de maldecirme, que tuviste la carne firme, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora, desde el día en que la vi, hasta el cielo yo me fui, ya no pude regresar a mi mundo, cuando al fin la tuve yo, de emoción todo me llenó, ya no pude regresar a mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, estaba solo sin tu amor, en mi mundo, en mi mundo, faltabas tú y tu calor, todo me ha cambiado desde que a mi lado estás, te siento junto a mi, te quiero más y más, en mi mundo, en mi mundo, cuando al fin la tuve yo, de emoción todo me llenó, ya no pude regresar a mi mundo, desde entonces mi corazón, late fuerte con emoción, has sentido que tu amor, en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, estaba solo sin tu amor, en mi mundo, en mi mundo, faltabas tú y tu calor, todo me ha cambiado desde que a mi lado estás, te siento junto a mi, y te quiero más y más, en mi mundo, 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 music, sing.